A ver, playstation Premiere Premiere es esto Guarda Guarda, miren quien apareció Y este momento es épico chicos De acá voy a cortar este momento Escriban porque este video va para el canal El trailer del God of War Así que va a aparecer todo lo que ustedes pongan chicos Uy a ver Premiere, Premiere Con todo Esto es hecho con Unreal Engine estoy seguro Uff, se ve buenísimo igual God of War Ragnarok Valhalla ¿Qué hicieron? Como 12 de diciembre ¿Ahora? Frederic C Todos War Ragnarok Valhalla Ok 3 de diciembre Aplausos Aplausos